¿Pasó a ustedes que tenían que derivar algún paciente desde el distrito al Pena y le dijeron no, acá está todo ocupado, tienen que buscar otro hospital? Sí, en realidad como por ahí no es esa respuesta así tan rotunda, ¿no? Porque nosotros es como que trabajamos siempre en forma muy estrecha con el hospital Pena y con el resto de los hospitales de Bahía Blanca porque al momento de requerir una cama de mayor complejidad siempre recurrimos a ellos. Pero sí, nos ha pasado que hemos tenido que esperar y que en el momento no hemos tenido cama y es lógico y la verdad que es entendible. Hoy por hoy nosotros tenemos siete pacientes internados en Bahía Blanca, de los cuales cuatro están en respirador. Entonces yo la verdad que siempre soy muy agradecida con todo lo que es Bahía Blanca y los hospitales de allí. no quisiera estar en el lugar de los jefes de servicio de terapia, de los médicos de terapia, donde la verdad que tienen que decir que no a pacientes que saben que requieren un respirador. Es espantoso lo que está pasando, pero bueno, es la realidad. Perdóneme, ¿y a qué lugar, si no pueden venir al Pena, a qué lugar, por ejemplo, al paciente de Villarín no lo derivan? En realidad nosotros trabajamos en conjunto con la región y cuando es necesario se habla y hemos tenido casos donde hemos derivado, por ejemplo, a Patagones. En realidad nosotros tratamos de sostenerlo lo más que podemos dentro del distrito con las medidas de oxígeno-terapia, que es lo que más necesita un paciente hoy por hoy con coronavirus complicado. Tenemos, tenemos la bomba de alto flujo, tenemos los elementos previos de un respirador. Pero bueno, la verdad que se nos ha dificultado por ahí llegar a un respirador, pero no, no, a ver, es muy crudo lo que voy a decir, pero no se nos ha tenido que morir un paciente por no tener un respirador acá. Eso no ha pasado. No pasó esta situación, digamos, porque siempre alguna cama termina apareciendo. Pero en la realidad hoy dábamos, hace un ratito los números, permanecen activos en todo el partido de Villarino 177 personas que están transitando el COVID. De este número, ¿están en los hospitalitos dentro de cada una de las localidades? Porque bueno, aparte todos conocemos Villarino como ese, ¿no? Algunos en Pedro Luro, otros en Burato. No están centralizados en un único lugar. No, 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 no. Hoy tenemos, ese número es distribuido en las cinco localidades y hoy tenemos internado en los hospitales 15 pacientes. El resto está siendo todo atendido en los domicilios porque no requieren hospitalización. Generalmente se interna al paciente que necesita oxígeno y hoy los tenemos distribuidos en los cuatro lugares, en los cinco lugares del distrito tenemos pacientes internados, incluso hasta en un centro asistencial, que es el Dilario Azcazubi, donde nunca hubo internación. Hoy tenemos preparado para la internación y para la asistencia con oxígeno. Doctor, ¿cuál es la localidad más complicada? En realidad donde más pacientes tenemos es en Pedro Luro, pero porque es una cuestión demográfica y porque es la que más habitantes tiene. ¿Se nota un impacto más fuerte de esta segunda ola de lo que fue allá por los meses de septiembre, octubre, Villarino? Sí, sí, se nota. Se nota. La verdad que esperábamos que venga esta ola, pero nunca nos imaginábamos que iba a venir con esta magnitud de tanta gente contagiada y de tanta gente que requería hospitalización. Creo que esto nos tomó así por sorpresa a todos de tanto, ¿no? Pero bueno, también es como que después de un año y unos meses de pandemia la gente dejó de tomar recaudos, dejó de tomar precauciones y bueno, ahora estamos sufriendo todo eso. Doctor, ¿existe la posibilidad que se equipe Villarino con algún equipo de mayor tecnología? En realidad estamos haciendo todo lo necesario para poder, en algún momento poder contar con una terapia en Villarino, en Pedro Luro. Así que bueno, lo que pasa es que eso implica tener no solamente el edificio y los respiradores, sino bueno, implica todo un tema de oxígeno central y bueno, muchas otras cosas que ya se pensó, ya se habló y estamos trabajando en ello. El tema es que bueno, hoy por hoy estas son medidas urgentes que uno tiene que tomar y la instalación de una terapia lleva su tiempo. ¿Y el índice de vacunados cómo es en el partido? La verdad que estamos vacunando bastante bien, nosotros tenemos una población de 36.000 habitantes, estaba previsto algo de 10.000 personas para vacunar y ya llevamos 5.000 y algo vacunados, o sea que las personas mayores ya casi están vacunadas, el personal de salud también, el personal de seguridad también. Obviamente que nos falta mucha cantidad de vacunas, sobre todo las personas menores de 60 con algún riesgo, allí es donde es el déficit que más tenemos. Pero bueno, esto es algo que no depende de una decisión del distrito, nosotros pertenecemos a una provincia y la cual dependemos de un turno que nos da la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!